En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que el ayer Con suelo y moca me voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no esté Y los reanos se hacen panos en el vertido de la eternidad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y el veneno más amargo que el ayer Con suelo y moca te voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y los reanos se hacen panos en el vertido de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y los reanos se hacen panos en el vertido de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad Y los pájaros serán árboles en mi tentivo de la soledad El azar me colocaba en el camino hacia el anhelo Inextinguible de mamá, convirtiéndome en el peor Asesino que es quien fusila a su propia voluntad De insoportable a menos, de ameno a insuperable Se fue haciendo nuestro viaje habitual Un amigo de aquella alma que se distingue por su eterna inmensidad Abrigué cada penuria que me confiabas Y en mis entrañas te ganaste un buen lugar Conocí cada rincón de esa alma que se distingue por su eterna inmensidad Si queremos ir de rebote, nos encontramos incendiándonos Y dando luz a aquel placer Que transmuto martes opacos, borranizados De un delirio extremo que se activa en tu somier El amor fue tan bien hecho Que infinitas son las gracias Que nos concederá Desnude por fin al ángel Que erotiza con caricias De la más bella suavidad Reflexión y esta vez me valdijo por catarme cada tanto De ser algo desdichado, debería reconocer que yo he sido aquella tarde en ese patio Un muchacho afortunado Por robarte una sonrisa con la prisa de un diablo intratable Por hacerte parte mío y en un desvío desnudar a este ángel Ya todo el mundo sabe, llevo, sale en la piel De un soplo tiro abajo la paz y el anáquel Y aún creo que la dicha un buen día acaricie La tarde en que he besado sus labios de fernel La negra es una suerte de brebaje especial Un salvo de su ombligo liquida tu aflicción Su andar produce estragos en toda la visión Mirada empetrolada que apacigua mi ansiedad La negra es un candombe, un reggaetá, un carnaval La negra es un feriado, viernes, santo, manantial Mi cindor, mis indor, mis facturas, mis bizcochos y mi pan Mi música, mi letra, mi guitarra y mi cantar Su tórax Su tórax guarda aquello que me ha hecho tan feliz Sus pechos de sirena quiso dibujar a Dalí Su corazón de felpa quiso conquistar Joaquín Actuando en paralelo dan color al porvenir Mi vida un poco muerta te he vivido por su afán De dar con mi desgracia remetiendo su crueldad La cama que abriguemos y no importa sea cual Será el sitio donde siempre habremos de despegar Poder volar más alto es imposible de verdad No existe quien pudiera emprenderme a un viaje astral Como hace mi negrita desvistiendo un corazón Que me ubica en los adentros del vestíbulo del sol La negra es un canto, mi un reguera, un carnaval La negra es un feriado, fin de largo, arena y mar Mis indormidas facturas, mis bizcochos y mi pan Mi música, mi letra, mi guitarra y mi cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.